No debe de ser sencillo. Entonces ella va a llevar toda la parte del backstage, obviamente toda la coordinación, toda la parte de la producción de todos los diseñadores, que de verdad es que yo le hago así. Pero no se puede ver mucho, pero todo lo que se va a hacer en escenario va a ser gracias a su experiencia, porque ella es una modelo nacional e internacional que ha estado en grandes pasarelas y que puede aportar todo esto a las nuevas generaciones, de modelos. Entonces me gustaría que nos platiques un poquito de sus experiencias. La verdad, muy contenta de estar en la Baja Estada de Moda 2ª edición 2022. En la primera edición desafortunadamente no pude estar, pero para mí fue un placer poder ver a grandes exponentes de la moda estar representando todo lo que son en la plataforma. Y bueno, el día de hoy me toca estar tras bambalinas con las modelos desde el casting. Escoger a todas las modelos es una parte súper importante, es una parte donde tu disciplina, no como modelo ni como maestra, sino como ser humano, porque sientes que las modelos son rechazadas. Entonces, que no lo vean de esa forma, al contrario, que se disciplinen para que puedan estar en una tercera edición. Así que todo, todo está completamente organizado para que los modelos puedan exponer para maximizar más bien todo lo que es la colección de los diseñadores. Entonces me siento muy contenta, me siento muy halagada, me siento muy afortunada de poder trabajar con los diseñadores, con los modelos y obviamente el resultado de la plataforma se va a ver en la pasarela. El éxito de la plataforma se ve en pasarela. Y eso es lo que queremos representar. El éxito se fomenta de todo, de toda la organización para poder hacer de eso un magnífico éxito. Así que los invitamos y los esperamos en la segunda edición de La Baja Estadera Moda. Gracias.